Y hoy en el barrio Colombia, la segunda edición de las competencias de moto velocidad. Pudieron disfrutar todos los asistentes sin pagar un solo peso. Alrededor de 200 pilotos de todo el país corrieron por el circuito callejero que tuvo 1800 metros de recorrido. El certamen reunió a pilotos experimentados y también a los novatos. Fueron 11 categorías en competencia. La cita fue hoy domingo desde las 10 de la mañana y los amantes del deporte a motor y la adrenalina disfrutaron del espectáculo de moto velocidad. Sin ningún costo. Se cumplieron las expectativas, todo salió súper bien. Los muchachos muy agradecidos por de verdad permitirnos estos espacios que no tenemos. De verdad, muchas gracias. Todo un éxito. Que viva el motociclismo en Antioquia, Liga Campeona otra vez.